Hacete un gusto vieja, que para mí es igual Mujeres como vos, se encuentran un visor Si es cierto que pierda, que paga corazón Decide si no va, pa' qué tanto pensar Cachote tu bagallo, nunca, nunca vuelva a pasar Si no resuelves por, piantarte la mirada Cachoso mi bagallo, y chaupí de la cha Mujeres como vos, no seas, güением de ser No sé, estar ahora